Diálogo continúa. Esta tarde el presidente Pedro Pablo Kuczynski se reunió por más de una hora con los integrantes de la bancada Prista. Entre las propuestas también se realizó un balance de lo que fue el primer año de este gobierno. Al término fue el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y no el mandatario, quien acompañó a los invitados a dar un breve pronunciamiento ante los medios de comunicación. Hemos tenido esta reunión interesante con la bancada del APRA, hemos hablado temas de reactivación de la economía, hemos hablado los temas también de reconstrucción, un tema también importante, hemos recibido sugerencias, tiene que ver con la seguridad ciudadana. Ha sido una reunión muy sincera, fructífera, y hemos ratificado, y lo digo en este último día de mi gestión como vocero de la bancada, es que la bancada del partido APRA está a disposición del país, del gobierno que lo está conduciendo. Los siguientes en ingresar a Palacio fueron los integrantes de la bancada de Alianza para el Progreso, encabezados por Marisol Espinoza. El encuentro duró aproximadamente hora y veinte minutos. Se alcanzaron propuestas sobre descentralización, salud, educación, entre otros temas. La Alianza para el Progreso reivindica y ratifica su voluntad por la gobernabilidad, y creemos que la agricultura tiene que tener un lugar preponderante si realmente queremos luchar contra la desnutrición y la pobreza. Se espera que en los próximos días el mandatario sostenga reuniones con Acción Popular y Frente Amplio, diálogos previos al mensaje a la nación.